¡Suscríbete al canal! Segundo, obtuvimos una declaración unánime. Y eso creo que tiene mucho valor. Y tercero, ¿cuáles fueron las resoluciones? Bueno, primero, compromiso con los cambios. Hoy, 3 de noviembre, 50 años de que asumió Eduardo Frei Montalva, un partido siempre marcado por el signo del cambio y la reforma. Segundo, apoyo, por cierto, al gobierno de la presidenta Bachelet, que es nuestro gobierno, y al programa de gobierno. Y tercero, somos de la nueva mayoría, que es la nueva mayoría, un acuerdo político y programático para apoyar al gobierno del presidente Bachelet, pero rechazo absoluto, tajante, unánime. A todos estos dime y diretes, todas estas declaraciones destempladas, palabras ofensivas, que han enturbiado y deteriorado la convivencia interna al interior de la nueva mayoría. Ya antes del Consejo, por ejemplo, el diputado Fidel Espinosa, que había hecho un meme burlesco hacia usted, y lo hablamos la otra vez aquí mismo, pidió disculpas. ¿Usted se da por satisfecho con esas disculpas? Bueno, uno tiene que tener la humildad para aceptar unas disculpas. Ahora, lo importante es que traduzcamos estas expresiones, Daniel, en conductas concretas. Todos. Todos tenemos que construir. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Lo que ofrecemos. Respeto mutuo, lealtad recíproca, entender que estamos en una nueva mayoría que es diversa, unidad, por lo tanto, en la diversidad. Entonces, yo creo que lo que ha ocurrido esta semana, la anterior, más allá de todas estas expresiones públicas tan desafortunadas, creo que al final va a ser para bien. ¿En qué sentido? Que hay que fortalecer también la conducción política del gobierno. Respecto a ese punto, fue uno de los más destacados de lo que usted dijo. La pregunta es, ¿de quién es responsabilidad que falte conducción política del gobierno? ¿De la presidenta Bachelet o de los tres ministros miembros del comité político? Primero, no hay que meter a la presidenta Bachelet en esto, porque tenemos que ser capaces nosotros los partidos. No, no, hablando de la falta de conducción del gobierno. Yo sé, yo sé. Y a la jefa de gobierno. Como me contó con la presidenta Bachelet, le quiero decir, no podemos pedirle a la presidenta de la república que resuelva nuestros problemas como partidos políticos. La presidenta de la república tiene tres características. Jefa de Estado, ahí estaba en Alemania, en España, representándonos a todos. Jefa de gobierno, por supuesto, el gobierno de la nueva mayoría. Y líder del conglomerado, evidentemente que tiene cualquier presidente de Chile. En un sistema como el chileno es a triple dimensión. Pero la conducción política lo decimos en un sentido de primera persona, plural. Somos todos parte de la conducción política. Esta mesa de tres patas que yo siempre digo, gobierno, parlamento, partidos, que no es fácil. Sobre todo en un sistema presidencialista. Cada uno tiene que colocar de su parte. Pero, por ejemplo, Mónica, reforma educacional en la Cámara, en la sala, hace diez días. Faltó conducción política gubernamental. O sea, no le echemos la culpa a la bancada juvenil, ¿no es cierto?, a las indicaciones que presentaron algunos diputados independientes. Eso demuestra que tenemos que articular de mejor forma. Había siete ministros, ¿no es cierto?, en la sala. Pero, insisto, también nosotros, los parlamentarios, los jefes de partidos, tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿Ha ejercido en plenitud como líder de la nueva mayoría la presidenta Bachelet? Yo creo que ella ha tenido la prudencia para dejar esto principalmente en manos de los siete partidos de la nueva mayoría. Creo que eso es prudente porque llevamos ocho meses. Hay tremendos desafíos por delante, tanto como jefe de Estado como jefe de gobierno. Tampoco le vamos a pedir a la presidenta que se involucre en el teje y maneje diario, ¿no es cierto?, de un conglomerado como la nueva mayoría, pero también quisiéramos evidentemente una mayor coordinación, ¿no?, entre la presidenta, el equipo político, los presidentes de partidos, los jefes de bancada. Eso es lo que hace el arte de la política. Senador, la presidenta Bachelet habló de campañas del terror por el tema de la reforma educacional. ¿Usted cree que efectivamente hay una campaña del terror en Chile? Yo creo que hay campañas de desinformación bastante deliberadas. Yo estoy en la Comisión de Educación, estoy en este tema hace cuatro años. Francamente, no veo una campaña del terror. Tenemos que acostumbrarnos a recibir la crítica legítima. Yo tengo 26 comunas en la región de Valparaíso, en la Concagua. Recorro Chile hablando del tema de educación. Y, por supuesto, veo, claro, intencionalidades, acciones deliberadas en un sentido u otro, pero tenemos que ser más porosos, más permeables a la crítica, a entender que hay posturas legítimas, que hay gente que tiene preocupación legítima. Por el tema de la libertad de enseñanza. Y, senador, la presidenta Bachelet no demuestra mucho de esa porosidad cuando ella habla de una campaña del terror, cuando se hace el dueño, ¿no? Pero le estoy dando mi opinión, Daniel. O sea, yo no creo que exista una campaña del terror. ¿Existen acciones de desinformación? Sí. Yo lo he visto a diario. Muchas veces uno se impresiona. La forma en que se dicen las cosas, la falta de información. Hay una intención de sectores que están en contra de la reforma. No es legítimo. Pero nuestro deber, nuestra responsabilidad es contribuir con un buen debate, con buena información. Pero hoy día empezaron en la Comisión de Educación las audiencias. Tenemos que escuchar a mucha gente. Y tenemos que reconocer. En el proyecto había tantos problemas como que el gobierno presentó 31 páginas de indicaciones. Senador, Ernesto Silva, presidente, dice que la reforma educacional tiene, no los votos necesarios, pero mayoría de votos en el Parlamento, pero que tiene ya minoría de voluntad en la sociedad. Bueno, si uno se guía por las encuestas, hoy día había una encuesta que estábamos viendo. Hay preocupación en términos de aprobación del gobierno, en términos de las reformas emblemáticas como la educacional. Nosotros tenemos que tener antena para ver lo que está ocurriendo con la opinión pública. Y más que con la opinión pública, Mónica, con la clase media. Yo creo que hay una preocupación en la clase media. Es más, Silva decía que la presidenta Bachelet estaba mostrando una desconexión con la realidad y con ese sentir ciudadano. Yo creo que si hay alguien en Chile que ha demostrado durante años tener una particular sintonía con la gente, con la opinión pública, con la ciudadanía, es la presidenta Bachelet. Se reparto por ahí. Ahora, en segundo lugar, la forma en que hemos presentado las cosas, la forma en que hemos hecho el debate, los términos que hemos utilizado, la falta de información, lleva a que mucha gente esté confundida. Y que mucha gente, compartiendo los objetivos de una reforma educacional, quien no entiende que se necesita una reforma educacional, está preocupada. Y eso tenemos que asumirlo también autocríticamente, porque hay aspectos del proyecto desde el inicio que han sido preocupantes. Y nosotros, los demócratas cristianos, lo hemos expresado no sé cuántas veces. ¿Se subestimó, senador, la resistencia que iba a generar una reforma cuando ya no se hablara en grandes términos sobre lo que quería hacer, sino cuando se empezara a tocar o muchos apoderados pudieran sentir que se estaba tocando lo que pasaba directamente con sus hijos? Yo creo que es muy distinto, Daniel, el gran diseño, la gran arquitectura, que la ingeniería de detalle. Cuando uno va al proyecto concreto, a ver, ¿qué entendemos por lucro, por copago, por selección? Y uno va viendo que había tremendos forados. ¿Dónde se postula? ¿En el colegio o en un sistema central? ¿Qué es la tómbola? ¿Vamos a sancionar cualquier cosa que se parezca al lucro? Yo creo que no. El fin al lucro significa que los fondos públicos destinados a educación van al proyecto educativo. Pero no significa que el sostenedor privado no pueda recuperar la inversión. O que no hayamos que remunerar la gestión del sostenedor privado. ¿Y esos puntos, senador, están recogidos en la reforma que salió la Cámara de Diputados? ¿Cuáles no están recogidos? No. O sea, lejos es el mejor aspecto de esta reforma. Lejos. Es el aumento de la subvención. Nadie habla de eso. Creamos dos nuevas subvenciones, aumentamos 20% de la subvención. Entonces, si aumentamos la subvención, vamos disminuyendo el copago. Esa es la mejor solución del proyecto. Señor, para que no se quede en el quintero, solo una cosa para terminar. Se ha dicho que podría recurrirse de parte de los sostenedores de colegios que hicieron un contrato 30 años por la jornada escolar completa e intentar declararlo inconstitucional. ¿Cambiarle las reglas del juego a los colegios que recibieron dinero del Estado con un contrato de 30 años puede ser inconstitucional? Absolutamente no. Lo mismo con la reforma tributaria. Cambiarle las reglas del juego al contribuyente. En constitucional no, pues. Se fija, en la reforma educacional, esos contratos fueron suscritos al amparo de una ley. Por lo tanto, si hay una modificación legal estableciendo nuevas reglas del juego. Ahora, ¿de qué nos vamos a preocupar? De que esto no sea expropiatorio, ni hablar de estatizar. Tenemos que ver qué significa retribuir la gestión del sostenedor, que este pueda recuperar la inversión. Pero siempre, mira, hay un sector de la derecha, Mónica, que cada vez que se ve perdido, amenaza con el chubán constitucional. Yo creo que esto es perfectamente constitucional, pero hay mucho paño que cortar. Hoy empezó el debate en el Senado y créame que no va a ser una cosa de fácil despacho. Senador Ignacio Walker, gracias por haber estado con nosotros hoy en el Senado. Muchas gracias a ustedes.